Hola y bienvenidos a Comida Casera y Consejo de Pepi. Voy a preparar un potaje conversa que está para chuparse los dedos, como ya habréis visto. Bueno, pues los vídeos que ya iréis viendo, pues ya estoy con ropa ya de que ya va siendo frío. Todavía tengo muchos vídeos por salir de, como ya iréis viendo, con ropa de verano, porque tengo muchos vídeos atrasados, como ya anteriormente lo he dicho, pero bueno, dicho esto, ya apetece comer calentito de cuchara. Empezamos con la receta que os va a encantar. Bueno, pues empezamos con los ingredientes de esta receta. Yo puse en remojo, 24 horas, 250 gramos de garbanzos secos, que los puse en remojo y ya mojados pesan 480 grados, oye, en gramos, 480, pero secos yo puse 250 gramos de garbanzos secos, que hay que poner en remojo 24 horas. 200 gramos de calabaza, que tengo aquí para ahora después cortar, una zanahoria, tres dientes de ajo, una patata mediana, 100 gramos de habicholillas, habicholillas verdes que ya tengo lavadas y, como veis, he quitado lo que es la brina, sal, pimentón de la vera dulce o paprika, aceite de oliva, 50 gramos de guisante, 4 hojas de acerga, mirad, podéis ponerle también lo que es la penca partidita en trocitos, pero yo no se las voy a poner, yo solamente le voy a poner lo que es la hoja troceada, 100 gramos de chorizo, como veis lo tengo ya partido, chorizo y 100 gramos de morcilla, luego vamos a poner, bueno voy a poner de carne, lleva medio kilo de costilla de cerdo, como veis aquí, con su hueso, medio kilo de costilla de cerdo troceada, y de ternera, de la parte que ustedes más gusten, o sea jugosa y tierna, 360 gramos he puesto yo, como veis aquí ya lo tengo troceado, 360 gramos, y un litro de caldo de verdura, que no queréis ponerle caldo en la caja de caldo, pues le ponéis agua, como más os guste, lo que ustedes queráis, yo voy a poner un litro de caldo, bueno pues ya he puesto el caldo a calentar, y ahora lo voy a poner a fuego medio, ya una vez que empieza a hervir, añado los garbanzos que ya tengo en remojo, añadimos lo que es la carne, las costillas y la ternera, si no queréis ponerle alguna de estas carnes o costillas o ternera, podéis ponerle también carrilladas o la carne que ustedes más os guste, añadimos como he dicho, las costillas, la ternera, el chorizo y la morcilla, y ahora lo dejamos que hierva y cuando empiece a salir la espumilla, se la vamos retirando. Bueno, pues como he dicho, voy a poner solamente la hoja de la cerga, los tronchos no los voy a poner, si los ponéis, sabéis que tenéis que cocerlos aparte, porque no tiene la misma cocción la hoja que el tronco de la cerga, bueno pues lo voy a poner a cocer y reservo. Bueno pues ya que le hemos quitado la espumilla que ha salido al hervir de la carne, le ponemos los tres dientes de ajo pelados y con un golpe dado, le voy a poner una cucharadita de pimentón, de pimentón de la vera, una cucharadita de la de postre, le ponemos un poquito de sal, no mucho, luego ya rectificaremos, un poquito y ahora ya movemos y ahora le añadimos una cucharada sopera de aceite de oliva. Como tiene también lo de las coquillas de cerdo, pues esa grasita va a ir soltándola también. Y ahora vamos a tapar lo que es la olla, la vamos a tapar, le vamos a poner la pesa y la vamos a tener 30 minutos con la pesa puesta. Bueno pues ya le he puesto la pesa y con una olla rápida serían unos 30 minutos aproximadamente. Pero con una olla tradicional pues sería un poquito más, pero siempre observarlo porque no sabemos, los garbanzos también pueden ser mucho más tiernos y se pueden hacer antes. Bueno pues yo lo he tenido la olla cerrada con la pesa puesta 35 minutos. Lo he probado, he visto que los garbanzos ya están un poquito tiernos y ahora voy a añadir lo que es la zanahoria que ya tengo cortada, como veis a trozos, la calabaza también en cuadritos, las patatas también y la bicholilla en trozos. Voy a añadirlo. Ahora rectificar de sal también. y ahora cuando ya echemos esta bersa le voy a poner los guisantes también y las acercas que ya tengo aquí cocidas. Vamos a mover un poquito para integrarlo. La carne está bastante, tierna. Si hace falta, le hace falta que le añadí o bien caldo de caja que como he puesto o bien agua, lo que ustedes queráis. Le pongo los guisantes, 50 gramos de guisantes y ahora ya pues lo dejo a fuego medio bajo y lo dejamos tapado pero no del todo ni con la pesa puesta. Le ponemos lo que es la tapadera y ya esperar a que la bersa esté tierna. Bueno pues ya he cortado el fuego, lo he tenido 15 minutos y la verdad que esto está tiene un olor. La carne está súper, súper tierna. La bersa, los garbanzos y esto tiene... ¡Mmm! ¡Qué rico! Os voy a enseñar también las aceitunas que cogió Francisco de ahí, de su huerto, del olivo y la ha alineado y mira. ¡Madre mía! ¡Mira qué cosa más buena! Son partidas y ya están alineadas de hoy, pero las he probado y están buenísimas. Pero buenas, buenas. Bueno pues ya llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste hacerlo y probarlo porque es un plato que está, que se mete por los ojos y por el sentido. Ahora toca probarlo. Lo va a probar, ¿eh? Yo ya lo he probado. Y bueno, pues espero que os guste a ustedes, corazones. Ya os digo, un plato muy fácil, un plato que llena bastante y ahora para el tiempo que viene con el frío y eso, viene del 10. ¿Cómo está? Muy bueno. Bueno, quería deciros también que estoy tardando un poco en contestar lo que es lo que se llama, los comentarios. Pero la verdad que como no me encuentro muy bien, pues me pongo y contesto a muchísimos, pero también me quedan otros por... Pero comemos allí, no aquí. Se ve que te ha gustado, ¿eh? Bueno, pues que tarde un poquito más en contestar, pero que no, os preocupéis que iré contestando poquito a poco. Y aceituna de la casa. Ya se lo he enseñado. La ha alineado hoy, como he dicho, pero están buenísimas. Ya ha cogido, lo alineó esta mañana y ha cogido ya el sabor de las aceitunas y están buenísimas. Bueno, pues otro día que coja, porque ha cogido unas poquitas y se han alineado otro día. O cuando coja más aceitunas, eso las va a rayar con su maquinita. Y luego ya pues os diré cómo lo alineamos nosotros. Bueno, pues dicho esto, espero que os guste esta receta. Y bueno, desearos que seáis muy felices, que os guste y un besazo muy grande para todos y para todas. No, no hay que jurarlo, vamos. Bueno, pues hasta el próximo vídeo, corazones. Y no se olvide de darle a me gusta cuando veáis el vídeo. Y suscribirse si no estáis suscritos a este canal. Es gratuito. Bueno, pues un besazo y hasta el próximo vídeo.